Que ya estás harta de pedazos entre semana Que por mi culpa siempre andas bien desvelada Cuando me esperas y llego tarde a la casa Como la juegas y con dinero te callas Todos los días ando bien crudo y desvelado Tú ni me quieres, no más haces puro pancho Mando te gusta que te ande reclamando los mensajes Que les decías a tus amigas que dejarme estaba en tus planes Como la ves y de una vez le ponemos fin a este cuento Ya me tienes hasta la madre con tus celos Sería al revés, yo la regué porque nunca te celé Pues de perderte nunca he sentido ese miedo Hemos vuelto y terminado Me traes bien apendejado Mi hija si no le gusta como la trato Valle y busque ese otro vato Todos los días ando bien crudo y desvelado Tú ni me quieres, no más haces puro pancho Mando te gusta que te ande reclamando los mensajes Que les decías a tus amigas que dejarme estaba en tus planes Como la ves y de una vez le ponemos fin a este cuento Ya me tienes hasta la madre con tus celos Sería al revés, yo la regué porque nunca te celé Pues de perderte nunca he sentido ese miedo Hemos vuelto y terminado Me traes bien apendejado Mi hija si no le gusta como la trato Valle y busque ese otro vato